Hola, muy buenas a todos chavales, TK aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Overwatch Continuamos exactamente por donde lo dejamos, queda realmente por enseñar Pharah Aunque Tracer no tiene su propio vídeo, aunque la utilicé cuando estaba en la beta Pero bueno, no sé si, me imagino que ya por completar lo haré también el vídeo de Tracer Porque ponga Tracer en el título, ¿no? Pero bueno, estoy jugando en compañía, un suscriptor que comenta bastante Herpo Y bueno, ahora mismo no me escucha, pero voy a jugar con él de la forma habitual, ¿no? Como si no estuviese grabando, aunque os voy a explicar cómo funciona Pharah, por supuesto Así que, nada Pues vamos a ver qué tal se da ahora Hemos intentado jugar una partida ahora mismo, pero es que ha sido... Sí, a ver qué tal Ha sido, buah, nos ha costado muchísimo Nos ha tocado el típico equipo que defendía con dos Young Rat, con un Thor York Bueno, ha sido un desastre, pero bueno, dentro de lo que cabe Vamos a ver qué es lo que podemos hacer Pharah es un personaje bastante estándar, es muy Quake, por así decirlo Tiene un jet ¿Tú sabes de dónde es Mercy? O sea, el origen de... ¿sabes? ¿Alemana? Sí Sé que es alemana, pero no sé nada más Sí, 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 no, yo también Pero bueno Ah, vale Perdonadme chicos, estos vídeos los estoy grabando porque justo me voy a ir de viaje Pues hasta que no lo puse en inglés no lo vi No, no lo vi Y... Me saldrá Así que los veréis, aunque vosotros lo veréis en varios vídeos, pero yo lo estoy grabando del tirón Porque quiero dejar los vídeos, o sea, todos los días ocupados con los vídeos que quiero dejaros en el canal Así que nada, lo dicho chicos Planea, tiene un salto con el Sith Y luego podemos planear, que esa es su pasiva Lanza cohetes Luego tiene un disparo, que lo que hace es empujar a los enemigos Que era como una onda expansiva Y la ulti es una salva de misiles, ¿vale? Justice rains from above La lluvia cae desde el cielo O algo así, no sé qué dice exactamente en español Pero bueno Lo he dicho, vamos a buscar una partida, a ver si tenemos un poquito de suerte Y yo voy a jugar, aunque comente, aunque os hable directamente a vosotros en el vídeo Pero voy a jugar O el mismo icono Pero voy a jugar con él como si jugara habitualmente, ¿vale? Como si no grabara, por así decirlo También es para tener comunicación Ahí, ahí Yo tengo muy poquitos iconos, tío Bueno, yo no llego a una fila por uno, ¿eh? O sea, tampoco te creas que... Ah, pues entonces tengo más que tú Tengo como una fila y media casi A ver qué tenemos por aquí mientras buscamos partida Está tardando mucho, ¿no? Sí Pero bueno, antes lo hace, no sé Pero por lo menos si nos busca con buenos equipos Sí, es que eso también es verdad Nos está metiendo con equipos de prestigio 2 O sea... Sí Niveles 200 y pico Eso se nota mucho Sí, bastante ¿Qué nivel tienes tú? 35 Sí, 35 Pues para que os hagáis una idea Voy a buscar otra vez Es muy raro, ¿eh? Últimamente no sé si le pasa Que hay tanta diferencia de nivel Que a veces le cuesta Incluso lo que nos ha pasado últimamente con equipos Que dices, venga, gracias, ¿sabes? Gracias por el matchmaking Nos ha tocado un tanque Que prácticamente no ha hecho nada en la partida Primero se ha cambiado a D.Va Porque ya sabéis que D.Va la han cambiado Ahora no es una habilidad Única, por así decirlo El escudo Sino que tú lo puedes mantener con el ratón ¿Vale? Es bastante más útil D.Va ahora Desde luego Y lo he hecho Vamos a ver qué es lo que ocurre Porque está tardando ¿Lo sabéis que puedes cambiar la retícula? Lo he visto en vídeos Pero como la que viene me gusta Ah, mira Yo me la cambié por curiosidad Me puse la de puntito Ahora tengo la de Que es como una cruz Vamos con Nepal, chicos El color también te lo puedes cambiar No sé exactamente dónde se cambian Me imagino que en opciones Pero bueno Si me equivoco en controles No me acuerdo ahora mismo Vale, guay Pues nada Vamos con Pharah Aquí Pharah tiene Pharah en la zona esta que es dentro del templo Que tiene una caída Ahí puede hacer bastante Pupa con la E Pero No tenemos tanque No tenemos tanque otra vez Joder Ya me lo pillo yo esta vez Lo que pasa es que todos no tenemos healer Vale, espera A ver qué hace el explot Vale, perfecto Vale, pues pídate el que se te dé bien Mmm, salió Es que me gusta mucho Mola, mola Me tuvo este skin, por cierto, ayer A ver A ver Hasta que llegue mi hora Oye, ¿cómo? Pero esa es la que tengo yo ¿Cómo la tienes con el pelo azul? ¿Qué es otra con el pelo azul o qué? Yo tengo la normal, la negra Si no me equivoco De cada skin Siempre hay como una variación de color ¿Sabes? Ah, y eso cómo se hace Porque no tengo ni idea No, no es que sea Simplemente Lo hay En la tienda Tú, a ver Ahí lo ves Sí, pero como esa es una de las Bueno, la que me tocó a mí Es una legendaria ¿Legendaria o épica? No me acuerdo cuál era Que es así como Puncarra y demás Como gótica Sí Con Mercy igual En Mercy es como si Diablesa Pero está en rojo Y luego está en la amiga es blanca Ah, vale Pues con todos los personajes Es más o menos igual Sí, sabía lo normal con el resto Pero no con las especiales A ver, me voy a concentrar chicos O sea que si no hablo mucho Es porque Quiero por lo menos Intentar hacerlo Lo mejor posible Estoy concentrado chicos Tengo ulti en nada Vale, estamos dentro Yo también la tengo Vale, buena Venga va Perdonad chicos Si a veces me quedo callado Pero es porque estoy concentrado Que quiero que salgan buenas partidas Buena Buena Vale Vale Estamos defendiendo bien Pero hay que tener cuidado Si Bueno, lo ha protegido bien Me empujo Me empujo Maldita sea Jorracha de 12 He lanzado la ulti mal Pero justo se ha protegido Pensaba que los iba a pillar a todos Pero bueno Prefiero estar callado Y que salga una partida de este estilo A estar hablando Y que luego sea un desastre ¿Sabes? Así que lo prefiero Cuidado Vamos Oh, que peine he muerto Que buena es Ana Oh, me consiguió pillar Justo Vamos Vamos, vamos, vamos Siempre pasa lo mismo en este modo Si Si lo hago bien Tengo ulti antes de terminar Hola, que dices? No podía hacer nada más Ah, claro Es que no había nadie adentro Qué pena Claro, intento llegar Pero Complicado Ves, dice ir al punto Pero claro Es lo que estamos intentando Bueno, a ver Hemos jugado bien Lo que pasa es que al final Tiene que ganar uno Y ya está Sí, pero bueno No está nada decidido Venga, vamos Vale, aquí si utilizo bien la E Puedo tirarles al vacío Uf, a ver qué tal Aquí Lucio puede hacer destrozos, eh También También, sí Roadhog también Bueno, chicos Vamos por allá, eh Vamos a quedar un momento De compensar ya Sí, sí, sí Tú, avísame Cuando vayas a lanzar la ulti Avísame que yo me guardo la mía, ¿vale? Vale, vale, vale Y hacemos ahí el combo bueno No, no quería hacer esto No, me han tirado, tío Maldita sea Me acertó Vamos Vale, tengo 40% de la ulti A ver, vamos a ver Tomad sanación A ver, vamos a ver Tengo ulti en nada, eh Aún me aún me queda, eh Vale, ya la tengo Ah, me han eliminado ¿Cuánto te queda? Nada, nada 10% Vale, espera un momentito Que me han matado, eh Vale, ya te aviso Lo que pasa es que tienen a Lucio Me preocupa muchísimo eso Pues es que no creo que Vale, vale ¿La ha gastado? Perfecto Vamos a esperar Tú en cuanto lo veas Vale, tú en cuanto lo veas Que estén ahí en el centro Yo... Agüello Vale Voy, eh Venga ¡Ay, me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡No, no, no! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Rajar justo, tío! ¡Lol! ¡Qué oportuno, tío! ¡Siempre igual! Ah, nos han machacado en esta, eh Por favor Justo me pilla, tío Cuando vamos a hacer el combo ¡Qué mal, tío! Sí Venga, dentro ¡Dentro, dentro, dentro! Oh, me ha embujado Me ha tirado Me lo he cargado justo Bien Bien, bien Por lo menos Tengo, nada 30% Y tengo la ult Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Done la tiene? Sí Pues Yo la tengo en nada, eh Solamente ahora Me voy a alejar Que me conviene mejor Estar fuera Vale, bueno Mejor Sí, porque si no Sí Yo no la tengo aún Necesito curación Vamos No sé cómo, pero Vale, aquí hay Gracias Gracias Tengo ulti Espera Bueno Venga, va Fuera Nada, tío He hecho lo que he podido El problema es Reinhard Que pone el muro Cuando tiró la ulti He hecho lo que buenamente he podido Sí He conseguido tirar soldado Tío, vale Menos mal Tengo 48% Yo 43 ¿Cuánto? 43 Vamos a ver Uy, casi, casi Le tiro No 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 Ay, justo cuando tenía la ulti Me matan, tío ¿Qué más? Me han tirado Vamos La mayoría de veces que he muerto Me han tirado, tío Vamos, esa ulti Vuelvo al combate Dios, Dios Entrar como sea No, 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 no No, tío Ostras, tío Que rabia, tío Siempre me ha matado Cuando tenía la ulti En el momento Clave el Reinhardt, tío A mí me han tirado muchas veces, tío Joder, esta ha sido buena Bueno, hemos salido los dos Dentro de lo que cabe Mira, no ha salido nadie del otro equipo O sea, que hemos jugado nosotros mejor, tío Bueno, no ha salido Lucio Sí, bueno, pero Chicos Espero que os haya gustado Hemos perdido Pero la partida ha sido interesantísima Me ha gustado mucho Como hemos enseñado el personaje Y como se ha visto Chicos, espero que os haya gustado Si ha sido, por favor No vais a entrar al botón Me gusta justo abajo del vídeo Y dejad en los comentarios Que os ha parecido Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao A la tercera buena vencida